Música 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 Hasta los 14 años, para brindar una educación de calidad y con igualdad de oportunidades, la institución lleva adelante proyectos de suma en consecuencia, entre ellos, la estudia de espacio para todos, todas. Podemos música con otro movimiento en nuestras vidas, la estudia de familia y comunidad unidos. Esta institución, al suelo de ganadoras del Conjunto de los Estados, la Fundación Pampa y Arquía de las Ciencias Realísticas, los contribuyentes y amantes en el proyecto Mi Cuerpo, Un Todo. Mediante, un poco de la función de mi historia, un calendario, una carta de 5 publicidad y 5 publicidad en el distrito de Montecopán, Chibur. Un aplauso para recibir a la estudia. La escuela número 1, 133, Martín Pálido. Participando a pleno. En este aniversario del distrito y homenaje, por un año más, desvanecimiento del general don José Luis San Martín, actividades realizadas en el distrito de Montecopán. Como informábamos, el establecimiento que también cuenta con sala a nivel inicial de 4 y 5 años, que le están haciendo su paso frente al palco oficial, y el aplauso de todos los presentes a los chicos que nos acompañan en esta jornada. Se acerca al palco oficial, la escuela número 1, 531, Juan Martín Tepo y Redón. Porta de la bandera nacional, Luciana Lóñez. Escorta, Candela Correa y Carina López. Porta de la bandera de la provincia de Mendoza, Sofía Zanabria. Escortas, Octavio López y Jordina Cabrera. Escuela número 4, 92. Fue creada por la resolución 1257-1065, del 31 de diciembre de 1965, y sus actividades el 4 de marzo de 1966. El 4 de abril de ese año, se produjo la inauguración e imposición del nombre Juan Martín Tepo y Redón a esta escuela. En la actualidad cuenta con 4 secciones de nivel inicial y 12 de primaria, la partícula de 236 alumnos. Cuenta con comedor escolar, jornada extendida y programas implementados por la dirección general de escuelas. Escuela número 1, 531, Juan Martín Tepo y Redón. ¡Gracias! 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 Garbín Dino Luis, frente al palco oficial, los alumnos del cuerpo número 1, 532, profesor Petros Cabrera. Porta de la bandera nacional, Nahel Martínez Escoltado por Claudio Álvarez y Franco Fidel La jula y sus actividades 1 de junio del año 1965 En el barante denominado Las Chacas Del Distrito de Montecobán Departamento de San Trabajo El actual edificio data del año 1968 Se encuentra a 7 kilómetros de la pista Caudicera El aplauso sostenido para alumnos De la escuela número 8644 Vialidad Nacional